aquí les voy a explicar un poquito de lo que se va a esprayar esta bandera la que usamos para paclo aquí dice paclo 5, uno nos pide 10, otro pide 15 pero esta pidiendo 5 por galón 5 mililitros por galón, quitamos la bandera, esto que dice aquí lo ponemos en el label ¿cuánto estamos ahora? a 5 es paclo 5, paclo es el líquido, 5 es lo que está pidiendo, 5 mililitros por galón ponemos el mes, a 5, mes día 5, así nomás, aquí lo ponemos aquí a 7, así nomás, ya nos pide 10 mililitros por galón así queada por galón algo importante a 8,iqué talón carnal siempre cuidamos que no le están pidiendo en esta clase nomás que no le caiga a las clases que están a los lados como de esta o si hay para acá siempre cuidar que no le caiga a las demás clases